¡Suscríbete al canal! Porque lo sería en la ficción, no tiene sentido, ¿me entiendes? Ya, Genoveva, mira, después hablamos, ¿sí? Yo voy a hablar con Benjamín, no te preocupes, ¿sí? Perdóname, este, ¿en qué estábamos? ¿Conoces a Genoveva de la colina? Sí, es mi jefa, yo soy su asistente y productor, pero más asistente que el productor. J, yo soy actor por ella, ¡la amo! El templo de Genoveva. Este sería su closet, si lo ves, te mueres. Oye, te estoy viendo full por acá, ¿no? A mí me vas a seguir viendo. Ah, ¿te puedo decir Dan? Prefiero a Daniel. Ok, Dan, escúchame, ¿se van a quedar por aquí un toque? Eh, sí, tengo que llevarle las pelucas a Genoveva. Ay, un favor, no pueden cuidar el salón un ratito, voy y vengo, nada más, ¿ya? Pero eso sí, no hagan cochinadas, ¿ah? No, mentira, apórtese todo lo mal que quieran, pero me dejan las cosas en orden, ¿ok? Ya vengo. Bueno, como ya has visto, Verónica está loca, pero al final la llegas a querer un poco, o sea, si la sigues viendo, ¿no? Si no la ves y no me ves a mí, no pasa nada. Obvio que te voy a seguir viendo, pero Verónica, no prometo nada. Esta es la peluca que usó en telaraña de pasiones. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo no acordarme? Genoveva es mi actriz favorita de la vida. ¿Tanto así? Pasé toda mi adolescencia viendo sus novelas, aprendiéndome sus frases para defenderme cada vez que me molestaban. Tú realmente debes admirarla un montón. Me enseñó a resistir y a luchar por lo que quiero. ¿Te molesta si grabo? A Genoveva ya va a encantar. No puedo creer que la conozcas, lo quedaría por poder hablar con ella aunque sea un segundo. ¿Y si te la presento? ¿Harías eso por mí? Pero claro. ¿Qué? ¡Uy! Uno por uno, uno por uno. Eso, cuidado. ¿Tienes miles o millones? Porque de eso va a depender a qué tienda iremos. Bueno, la verdad no me siento cómodo con esta pregunta. Las tiendas podrán discriminarte, pero no mi corazón. ¡Exacto! ¿Ya te quiere con miles o con millones? Hola. Genoveva, te traigo a Daniel. Es un admirador. El más grande admirador. ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! He visto todas tus novelas. Yo las estoy digitalizando para crear el archivo visual. Nunca perdonaré esta afrenta. ¿Y me aseguraré? De que en tu lecho de muerte recuerdes mi nombre. Listo este momento de admiración hacia mi hermana mayor. Menor. Eres mayor, mayor. Pero nos estamos yendo de shopping, ¿no? Sí. Carmina, por favor, ¿qué manera es esa de tratar a mis fans? Que no beba de la colina. Siempre tiene tiempo para escuchar halagos. Eres una diosa. Me he visto tu novela dos veces. ¡Yo, yo, yo! ¡Cuatro! ¡Ay! ¡Qué lindo! No tienen por qué competir. Yo puedo recibir la cantidad de halagos que quieran sin saturarme. Síganme. Pero tenemos solo ocho horas hasta que cierren las tiendas. Vamos. Lo siento muchísimo, pero es que mi hermana todavía no se quita el complejo de haber crecido al lado de una estrella. Dime una frase más. No. Sí. Y le pasó lo que le pasa a la gente ordinaria. ¡Se enamoró! ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Y se acuerdan de esa otra frase? Como dice, ¿me das miedo? ¡Teresa! ¡Ay, ay, 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 ay!